Que orgullo para nosotros conocerte de ese gel, porque sabemos tus fanatismos por Chacar. Somos todos fanáticos. Bueno, bebé, gracias, buenas noches para todos. La verdad que muy contento, porque fue un proyecto de 5 años, que como es Chacarita, todos lo conocen, lo que costó terminarlo, lo que costó llevarlo a cabo. Agradecido a la gente del municipio también, que nos prestó las instalaciones. Agradecido al comportamiento de la gente el otro día, que se portó muy bien, ejemplar. Y la película gustó mucho, así que ahora para mostrársela a ellos, que son los próceres verdaderos, los jugadores. Muy contento, la verdad, muy contento. Bueno, te felicitamos. Decirnos quién participó en todo esto, aparte de vos. No, la gente de Cuarta Pared, Damián y Javier Estable, y Javi anda por ahí. Sí, gracias a mí. Dami está trabajando, gente que trabajó a honor en muchos años. La otra comisión, con otra subcomisión de prensa, que después siguieron. Lo que era el Chaca TV y demás. Con ellos empezamos la idea de la película en los 45 años. Hicimos la gran parte del crudo ahí. Después, bueno, temas presupuestarios y demás, que tiene Chacarita, vos ya sabés. Se fue demorando. Pero ahora, por suerte, pudimos poner un poquito al día. La casa está en orden, como se puede decir. Por suerte parecería que sí. Pero con la película, nada. A ellos, la verdad, que a Damián, eternamente agradecido. Que fue el editor de la película que me ayudó. Y además, trabajar a destacar. Porque nosotros somos hinchas de Chacarita. Pero para el que no es dar todo lo que ellos dieron, ya son hinchas, obviamente. Yo digo, cuando empezaron, la verdad que son los grandes hacedores, ellos también. Yo soy un poco el que la gente conoce por la cancha, por mi viejo. Pero ellos, la verdad, que se mataron laburando. Y yo no me olvido nunca, ni me canso de agradecérselo. Yo te felicito. Ya la dieron hoy en la cancha, hoy la dan de nuevo acá. Se va a volver a dar en algún lado, seguramente. Porque hay mucha gente que se va a quedar acá. Me han pedido el material para darlo en el interior, en algunas peñas. Que nosotros, con gusto, lo vamos a pasar. Una vez que pase la fiesta mañana. Pero no tenemos pensado en lo inmediato exhibirlo en otro cine, digamos. Por ahí en las páginas también. Por ahí en las páginas. Y le deé subirla también a internet en un tiempo. Subirla a YouTube, a algunos de los canales del club. Para que ya quede ahí y todo el mundo lo pueda ver. Bueno, te agradecemos mucho. Te conocemos desde que naciste. Y sabemos que seguís siendo hincha de Chaca. No va a cambiar nunca eso porque tu hijo te mata. Andaba por ahí. Me mata. Ya no lo puede. Igual ya no lo puede. Sigue grandote, eh. Sí, eso no va a cambiar. Pero ya no lo puede evitar. Así que, nada. Yo les agradezco a ustedes por venir acá y por cubrir el evento. Gracias. Abrazo grande.